¡Tú, tú, tú! No puedo, tengo tantas cosas de que hablar Y tú no estás Tengo tanto amor que puedo dar Y algo más Pero tú no vienes, parece que juegas conmigo Y ya no sé qué hacer Tengo tanto miedo de perderte Si es que alguna vez te tuve en realidad Quiero ya las pies y tú no estás No estás Na, 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 na El timbre no llama, el teléfono calla Ya no puedo más, no puedo Tengo tantas cosas de que hablar Y tú no estás Tengo tanto amor que puedo dar Y algo más Na, 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 na Pero tú no vienes, parece que juegas conmigo Y ya no sé qué hacer Tengo tanto miedo de perderte Si es que alguna vez te tuve en realidad La, na, 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 na El timbre no llama, el teléfono calla Ya no, na, 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 na Ya no puedo más, no puedo Tengo tantas cosas de que hablar Y tú no estás Y tú no estás No estás, no estás Y tú no estás Ah, no estás No estás, no estás Ah, y tú no estás Ah, no estás, no estás, no estás Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah